El ataque contra una localidad fronteriza rusa muestra que Kiev está dispuesto a todo para enredar a Rusia en el conflicto en el este de Ucrania, afirmó el comandante de las autodefensas de Donetsk, Igor Strelkov. Tras el uso de armas químicas en las afueras de Semyonovka, ya nada me puede extrañar. Hacen todo lo posible para enredar a Rusia en una guerra o, lo contrario, convencerse de que Rusia no entrará en una guerra, dijo Strelkov en una entrevista con la cadena Lifeneus. Según el comandante de la República Popular de Donetsk, es cada vez más difícil resistir a los militares ucranianos, que utilizan fuerzas blindadas y han transferido al sur este cuatro helicópteros Apache de fabricación estadounidense. La mañana de este domingo varios obuses de mortero lanzados desde el territorio ucraniano cayeron en una localidad de la región rusa de Rostov dejando un muerto y varios heridos. Una fuente en los órganos de seguridad rusos confirmó a Rianovosti que las víctimas son civiles. El Ministerio de Exteriores de Rusia citó al encargado de negocios de Ucrania para expresarle su enérgica protesta por el incidente. La Cancillería rusa calificó lo sucedido de provocación y nuevo acto de agresión. Moscú indica que este incidente puede tener consecuencias irreversibles, y la parte ucraniana tiene toda la responsabilidad.